En varias oportunidades hemos hablado de este tema, de la expectativa y de la esperanza que representaba y representa para muchas parejas en la Argentina, y no solamente nosotros, todos los medios de comunicación hablaron. Hoy hay una tapa de un diario de Página 12 que dice ha nacido una ley, y es cierto, tal vez la mejor forma de graficar lo que ha ocurrido, lo que ha sucedido, porque anoche, ayer a la tardecita, se convirtió en ley el proyecto de fertilización asistida, por el que tanto hemos, nosotros no trabajado, pero sí ha hablado, y mucha gente ha trabajado desde todos los lugares del interior. Y en lo que viene trabajando desde hace muchos años, y por lo que viene haciendo mucho la doctora Graciela Adegani que está con nosotros, que imagino debe tener una enorme satisfacción. Sí, realmente cuando ayer a la tarde en el medio del consultorio me enteré de la noticia, la verdad que, bueno, es como que realmente ha nacido una ley, porque, bueno, realmente cambia totalmente, cambia la vida de mucha gente, ¿no? Es una ley que cambia la vida de mucha gente, que cambia la expectativa de vida, que le da esperanzas, que, bueno, que se puede concretar esto, que no es un tema que va a pasar porque a lo mejor puedo juntar una determinada cantidad de dinero, o a lo mejor puedo, porque esto en realidad pasa porque al no haber una cobertura de obra social, porque no era una enfermedad, insistimos a través de los años pero, bueno, no se tenía como tal, no había manera de cubrirla de otra manera que no sea con pagos hechos por la propia pareja que necesitaba de los tratamientos, tratamientos a veces de mediano costo, a veces de muy alto costo, pero, bueno, ya la expectativa que genera el hecho de sentirse que naturalmente, entre comillas, no se puede lograr un embarazo, ya genera un problema, una carga psicológica que se suma después al tema de no poder enfrentar la enfermedad para resolverla. Sí, sí, es un doble problema. Este es, este es. Lo curioso es que se haya discutido tanto, que haya habido, hoy leí en una crónica de La Nación que decía que uno de los diputados que se opuso, que finalmente en la deputación se abstuvo, un señor de apellido Triaca, había sido padre de dos nenas por fertilización asistida. No, no sé. Y sin embargo, él se consideró que la ley no era positiva por cuanto, por ejemplo, no ponía límites de edades, porque decía que no era lo mismo una pareja de 30 años que una de 40 a la hora de la fertilización. ¿Cambia eso? Para nada, al contrario. Yo creo que al contrario, cuando llegada la madurez de los 40 años, una mujer, una pareja, pero bueno, estamos hablando en edades de la mujer, decide enfrentar este tema de tener un hijo, de la responsabilidad que significa, porque cuando una pareja, esto lo conocemos todos, cuando una pareja tiene un hijo a los 25 años, en forma natural y espontánea, bueno, es una cosa natural que ocurre, muy linda, pero como natural, ¿no? Pero cuando una mujer decide a los 40 años pasar por toda una cantidad de estudios y tratamientos para lograr tener un hijo, nosotros lo vemos a diario. Realmente, realmente es totalmente diferente, se toma con muchísima más responsabilidad, con una alegría que tiene que ver con esto, el esfuerzo hecho para lograrlo. O sea que la edad en esto me parece a mí que al contrario, que es mejor lograrlo a una edad mayor con todo el esfuerzo que hacer lo mismo a los 25 años o a los 30 años, cuando la expectativa de vida es diferente, cuando todas las cosas han pasado por la vida un poco con menos de problemas. Las prepagas, las obras sociales de todo tipo han manifestado que están en contra, naturalmente, pero que además no van a poder enfrentar los costos que representa un tratamiento, menos varios, ¿no? Yo casualmente hace aproximadamente una hora estuve hablando con gente de la obra social de Entre Ríos, con Diosper, que hace ya por lo menos dos años que cubre los tratamientos de alta complejidad. Y precisamente una de las preguntas que le hice a la auditora y a la abogada con la que estuvimos charlando es si realmente había representado para ellos algún problema económico, si los había llevado a algún desfasaje. Y la verdad que me dijeron que no. ¿Qué cubre Diosper hoy por hoy? Diosper está cubriendo baja complejidad, alta complejidad, hasta ICSI. ¿Completo o una parte? Desde hace, a ver, desde septiembre del año pasado, incluso está cubriendo a los que tienen fondo solidario el 100% de la práctica. O sea que sin coseguro y, bueno, tiene algunas restricciones que, bueno, dentro de la ley están contempladas cubrirlas, esas restricciones, pero es algo que acabo de preguntar hace una hora y me han dicho que no, que para ellos, o sea, en realidad hay una obra social de 300.000 afiliados con muchos problemas de salud, porque obviamente cubren de trasplantes hasta problemas de obesidad, de una ley y todos son prioritarios. Hoy un alto funcionario de la provincia me dijo que el gobernador había dado órdenes para que la provincia diera la ley rápidamente. Sí, 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 eso. Bueno, nosotros estuvimos hablando hace un tiempo, cuando todavía la ley no estaba, se veía en el horizonte, pero como se vio tantas veces en el horizonte, en realidad él estaba totalmente de acuerdo en que trabajemos en este sentido. Y estuve también hoy hablando con el director del hospital, que también me manifestó que, bueno, que ahora realmente con este respaldo de la ley íbamos a seguir trabajando, pero bueno, íbamos a tener un respaldo de la provincia para hacer todo lo que haya que hacer. Así que, bueno, me llamó él y me dijo, bueno, Graciela, realmente vamos a ponerle ahora todo lo que haya que ponerle y vamos a avanzar en este sentido. Qué bueno, la verdad que es muy esperanzador para mucha gente. Es una muy buena noticia que por ahí institucionalmente se presenta de una forma, pero en el hacer cotidiano, en la vida de las parejas es todo un logro. Doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a seguir hablando sobre el tema, ahora ya con otra cara, seguramente, con otra mirada. Nos vemos en la próxima. Gracias.